A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, damos gracias a Dios, ya estamos preparados para meditar en su palabra Le quiero invitar a que ponga atención Usted puede ver a aquellos que me están mirando por Facebook, por Youtube o por Majestad Televisión Acá detrás de mí aparece la imagen de un personaje Escogí esta imagen para darle una idea de lo que se va a tratar el tema de hoy Y como usted puede ver, se trata de un personaje con un atuendo religioso No pongo un personaje con un atuendo religioso de esa manera Para hacer burla de la religión católica, de ninguna manera Porque en realidad, solamente tiene apariencia religiosa esta imagen Pero no estoy identificando a ningún cardenal o a ningún papa Y hago la aclaración Solamente escogí esta imagen Y ustedes pueden ver que es una imagen Con una vestimenta negra Pero de tipo religioso Al ver usted la imagen con esa vestimenta negra Pero de tipo religioso Le estoy dando a entender Que de lo que vamos a tratar hoy Va a ser De un personaje Diabólico De un personaje Donde Satanás Prácticamente diríamos Se va a estar manifestando En un 100% A través de ese personaje Muy pronto Y por esa razón Yo creo que Dios me está urgiendo A hablar acerca de mensajes Escatológicos Es decir Que tienen que ver Antes decíamos con las cosas futuras Y como quedábamos a entender Que vendrían Muy en el futuro Muy lejos Ahora hermanos En estos momentos Yo diría Que en estos momentos En la profecía bíblica El futuro Está mezclado ya con el presente Es decir Ya estamos Como que adentrándonos En la niebla De lo que es el futuro Y en cualquier momento Estaremos Participando De las cosas Que tienen que ver Con lo último Que verá La iglesia de Cristo En esta tierra Y los que no estén preparados Muy pronto Van a darse cuenta Que todo lo que se profetizó En la Sagrada Escritura Sobre todo En Apocalipsis En Mateo 24 Todo eso Llegó a su cumplimiento Yo quisiera invitarle A que meditáramos En la palabra de Dios Bueno Quiero comenzar Leyendo el capítulo 13 Del libro de Apocalipsis Quiero leer El capítulo 13 Desde el principio Donde vamos a estar descubriendo A un personaje El cual Es conocido Más popularmente Como el Anticristo Y como le digo Siento que mucho Pueblo cristiano En estos días Está ignorando Lo que es este personaje Y que hay muchos Que tienen ya mucho tiempo En el camino del Señor Y que Saben del Anticristo Pero No saben mucho A profundidad Es nada más Una idea vaga Y usted hermano Hermana Necesita Profundizarse En el conocimiento De estos personajes ¿Por qué le digo Estos personajes? Porque ahí Comenzando En Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 1 Antes Antes de empezar A leer Quiero que ponga Atención La Palabra de Dios Es clara Y antes de empezar A leer El versículo 1 En Apocalipsis 13 La Palabra del Señor Nos muestra Una inscripción En letra negra Y dice Las dos bestias Quiero decirle Yo soy una persona Muy observadora Y desde un principio Que empecé A leer La Biblia Descubrí Esas letras Negras Que están En ocasiones Antes de empezar A leer Una porción De la Biblia Y entendí Que esas letras Negras Están ahí Puestas Por el Traductor De la Biblia Para darnos A entender Lo que vamos A estar Descubriendo A continuación Por lo tanto A mi me llama Mucho la atención Esta inscripción Esta frase Que dice Las dos Bestias Que quiere decir Que en este Capítulo 13 Vamos a estar Descubriendo A dos Bestias Literalmente Es decir Literalmente La Biblia En el capítulo 13 De Apocalipsis Habla de dos Bestias Que en realidad Son dos Personajes Dos Seres Humanos Pero que Son poseídos Directamente Por el mismo Satanás Y son dos Personajes Que Instantáneamente Que la iglesia De Cristo Sea recogida Para que Usted Hermano Hermana Se dé una idea Levantando Levantando El Señor A su iglesia Y ya se están Manifestando Ellos En esta tierra En otras palabras Como que La iglesia Fuera Lo que Los está Deteniendo Para que No se Manifiesten Y no estoy Hablando De la iglesia Como que Tiene un Gran poder En sí Misma Para detener Que no se Manifieste El anticristo Y el falso Profeta De quien ya Vamos a estar Hablando Más adelante Sino lo que Quiero decir Es Que entre Tanto Que la iglesia Este aquí Ellos No se Pueden Manifestar Porque A ellos Se les Va a dar Autoridad De parte De Dios Libertad De parte De Dios De castigar A la humanidad Y la iglesia De Cristo Jesús No puede Ser Castigada Por Dios Si La iglesia Ha sido Redimida Y al hablar De la iglesia Hablamos De un pueblo Que está buscando Hacer la voluntad De Dios Por eso Es que Dios No la puede Castigar Porque Dios Nunca castiga Aquellos que están Buscando hacer Su voluntad Así es que Mi hermano Mi hermana Quiero que ponga Atención Y voy a ir Un poquito Rápido En lo que Vamos a ver Del verso 1 De Apocalipsis 13 Hasta el verso 10 Porque El tema Se centra Más En lo que Nos habla La Biblia Del verso 11 En adelante Por eso Iré más rápido En lo que Voy A estar Compartiéndole Del versículo 1 Hacia el versículo 10 Y lo hago Con el propósito Que usted Hermano Hermana O usted Amigo Amiga Que va a estar Ahí pendiente Le digo Amigo Amiga Aquellos que no se Consideran Hermanos O aleluyas Aquellos que apenas Están Escuchando Acerca De la Biblia Quiero Que ponga Mucha atención Y comienzo Leyéndole El versículo 1 Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 1 No se olvide En que ya leímos La inscripción En letra negra Al principio Antes de empezar A leer El versículo 1 Esa inscripción Que no debemos Pasar por alto Donde dice Las dos Bestias Una vez más Le recuerdo No son animales Sino Son dos Personajes Bestiales Terribles Como si usted Mirara La bestia Más terrible Del mundo Cuando Está Destruyendo Algo O alguien Dice así En Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 1 Está hablando El apóstol Juan Y dice Me paré Sobre la arena Del mar Y vi subir Del mar Una bestia Luego vamos A ver Cuando Entremos En otro estudio Pero De acuerdo A lo que nos Revela La palabra De Dios Aquí El mar Simboliza El mundo Cuando usted Tenga tiempo Lea Lea el capítulo 17 De Apocalipsis Y versículo 15 Donde dice La palabra De Dios Que el mar Simboliza Pueblos Naciones Naciones Y lenguas Así es que dice Me paré Sobre la arena Del mar Y vi Subir Del mar De entre Las multitudes Una bestia Una bestia Se está Se está Refiriendo A ver Salir Emerger Brotar De entre De la humanidad A un personaje Que más Que persona Era una bestia Era un personaje Bestial En otras palabras Un personaje Tan terrible Que ni siquiera Hermano Hermana Tú y yo Lo podemos Imaginar El único Que puede Darse una idea Más clara De lo terrible De sus personajes Es el apóstol Juan Que miró De cierta manera No solamente Lo humano De Esos dos Hombres Sino Miró Lo diabólico De ellos Describiéndolo Con Bestias Terribles Ojalá Que me estés Entendiendo El asunto Es que dice El verso Uno Apocalipsis Trece Uno Me paré Sobre la arena Del mar Y este es el punto Que nos interesa Vi subir Del mar Una bestia Y como te digo No es una bestia No es un animal Es un ser humano Pero Terrible Yo quisiera Que pudieras Acompañarme Y que viéramos Por qué es tan bestial Por qué es tan terrible Porque no solamente Sale de entre la gente Este personaje No es un hombre Común Si no es Un personaje Que Está siendo Movido Por Un Terrible Demonio Por un Espíritu De maldad Terrible Y yo quisiera Invitarle Mi hermano Mi hermana Que no solamente Miráramos A este terrible Personaje Que Lo está describiendo Juan Como bestial Diabólico Y que si nosotros Solamente Lo vemos Salir Emerger Brotar De la humanidad No Diríamos Que es tan malo Pero Si tú lees Apocalipsis Capítulo Once Versículo Siete Refiriéndose Al anticristo La palabra De Dios La Biblia Enseña Que este Personaje No nace Nada más De una mujer Como para decir No es tan malo Sino Que este Personaje O este Hombre Refiriéndose Al anticristo En si es Un terrible Demonio Que Sale Que Se manifiesta De Un lugar O un estado Que es llamado El abismo Otro día Vamos a hablar Acerca Del abismo Otro día Vamos a hablar Acerca Del abismo Y vamos a citar Esta escritura Para Darnos una idea Más a profundidad Quien es el anticristo Hoy Solamente Te voy a citar Lo que dice Apocalipsis Apocalipsis Capítulo 11 Versículo 7 Para que te des Una idea De por qué Es tan terrible Este personaje Porque este Personaje Viene Poseído Por un terrible Demonio Casi Casi Como si Viéramos Al mismo Satanás Encarnado Manifestado A través De aquel Personaje Dice así Apocalipsis 11 7 Cuando Hayan Acabado Su testimonio Esto Hace Referencia A dos Testigos A dos Hombres Que serán Profeta De Dios En el tiempo De la gran Tribulación En el tiempo Del anticristo Que harán Maravillas De parte De Dios En este Mundo En tiempo Del anticristo Esos dos Testigos Esos dos Profetas De Dios Con Tremendas Señales Del cielo Dice aquí La palabra De Dios Cuando Hayan Acabado Su testimonio Cuando Hayan Terminado Su misión Que traen A esta Tierra Mire lo que Dice al final La bestia O el Anticristo Que sube Del abismo Hará Guerra Contra Ellos Y los Vencerá Y los Matará Aquí es Donde Quiero Que ponga Atención En esta Frase La bestia Que sube Del abismo Es El mismo Anticristo Entonces El anticristo No va a ser Un hombre Común Y corriente Como nosotros Va a ser Un hombre Poseído Plena Y completamente Por Satanás En otras En otras En otras palabras Va a ser El mismo Satanás A través De aquel Hombre Desahogando Toda la ira Que tiene En contra De Dios Y en contra De la humanidad Porque Porque nosotros Tenemos La oportunidad Después De haber Pecado Contra Dios De arrepentirnos Y de heredar El reino De los cielos Y aquel Que fue Un Querubín Un ser Angelical Cercano A Dios Y que ahora Es Satanás Ya no tendrá Oportunidad Imagínese Usted El enojo Que tiene Y más Como se va A sentir En los Últimos Días Que Dios Le permita Estar en libertad Por eso Dice aquí La bestia Que sube Del abismo Hará guerra Contra ellos Y los vencerá Y los matará ¿Quién es el anticristo Entonces? No es un Hombre común Por eso Es que Juan Dice Era una bestia Era un personaje Bestial Terrible Diabólico ¿Por qué? Porque Sale del abismo Dice la Biblia Que Dios Tiene Oiga bien Bajo Autoridad A Seres Espirituales O seres Angelicales Que un día Sirvieron a Dios Y que ahora Están De cierta manera Controlados Bajo autoridad De Dios No como Otros Que están Libres Como Satanás Que está Libre Sino que Estos Demonios Son Terribles Y están Bajo autoridad De Dios No pueden Hacer nada Están En un Estado Espiritual Y en Algo que se llama Abismo Es decir Están En un Ambiente Donde Tenemos Noticias Por la misma Biblia De que Es terrible Ese lugar Y de ahí Se manifiestan Estos Seres El asunto Es Solamente Leí Apocalipsis 11 Versículo 7 Para que se dé Una idea De lo Terrible Del Anticristo Porque será Un Demonio De los Más Terribles Encarnándose En la Persona Del Anticristo El Versículo 2 Dice así Estamos En Apocalipsis 13 Versículo 2 Y la Bestia Que vi Refiriéndose Al Anticristo Y la Bestia Que vi Era Semejante A un Leopardo Sus Pies Como De Oso Y su Boca Como Boca De León Ahí me Detengo Eso No lo Tomamos En Cuenta Vamos A tomar En Cuenta Esto Que Sigue Y el Dragón Se Refiere A Satanás Y el Dragón Le dio Su Poder Y su Trono Y Grande Autoridad Te Das Cuenta Quien Será El Anticristo Y una Vez Más Te Recuerdo El Anticristo Va Ser Un Personaje Un Gobernante Un Monarca Un Jefe De Este Mundo Solamente Habrá Un Solo Gobierno Y El Anticristo Será El Líder De Este Mundo Muy Pronto Por eso Mi Hermano Mi Hermana El Señor Nos Urge A Ti A Mi Tú Que Amas A Dios Tú Que Crees En Dios Tú Que Sientes Servir A Dios Dios Te Está Hablando Hoy Dios Me Dios Quiere Que Le Busquemos Dios Quiere Que Nos Humillemos Dios Quiere Que Estemos A Cuenta Siempre Todo El Tiempo Porque En Cualquier Momento Se Nos Presenta Todo Esto Y Lo Primero Que Se Va A Presentar Es El Arrebatamiento De La Iglesia El Rescate De Seguidores De Este Mundo De Ahí Se Manifiesta Todo Esto Que Estamos Leyendo Entonces Dice Versículo Dos La Bestia Que Vi Refiriéndose Al Anticristo La Bestia Que Vi Dice Esta Bestia Que Yo Vi Recibió De Satanás El Dragón Su Poder Todo Su Poder Y Su Trono Y Grande Autoridad Una Vez Más El Anticristo Será Como El Mismo Satanás En Forma De Hombre Atormentando A La Humanidad Por Tres Años Y Medio Esto Va A Ser Terrible Hermano Esto Va Ser Terrible Hermana Y Quiero Enfatizar Otra Vez Que Dios Me Tiene Aquí Hoy Para Alertarte Para Que No Te Sorprenda Esto Si Esto Te Pasas Y No Te Vas Con Cristo Y Te Quedas Acá Va A Ser Tu Responsabilidad No Vas A Tener Excusa Delante De Dios Porque Hoy Dios Te Está Hablando Por Medio De Esta Escritura Leemos El Verso Tres Apocalipsis Trece Tres Vi Una De Sus Cabezas Como Herida De Muerte Pero Su Herida Mortal Fue Sanada Eso No Lo Tomamos En Cuenta Porque No Es Lo Que Necesitamos Para Nuestro Tema Porque Estoy Tratando De Describirte De Darte A Conocer Quien Será El Anticristo Y Termina En El Versículo Tres Al Final Y Se Maravilló Toda La Tierra En Pos De La Bestia Acuérdate Leímos En El Versículo Dos Que Juan Dice Vi Una Bestia Y Dice Al Final Del Versículo Dos El Dragón Le dio A esa Bestia O A ese Hombre Bestial Demoníaco Su Poder Su Trono Y Grande Autoridad Que Quiere Decir Que Ese Personaje El Anticristo Va A Actuar Con Todo El Poder De Satanás Y Sería Mejor Decir Que No Va Ser El Hombre El Anticristo Actuando Si No Va Ser Satanás Actuando A Traves De Aquel Personaje Conocido Como El Anticristo Ahora Lo Que Vemos En El Versículo 3 Dice Y Se Maravilló Toda Toda Tierra En Pos De La Bestia Toda La Tierra Quiere Decir Toda La Humanidad Se Quedó Maravillada Ante El Anticristo Que Recibe Toda La Autoridad De Satanás Aquí Quiero Que Ponga Atención Hermano Hermana Porque Hay Muchos Predicadores Enseñando Que La Iglesia Va A Pasar En Esta Tierra El Tiempo Del Reinado Del Anticristo Tenga Mucho Cuidado Yo Le Digo Yo Respeto Y Cada Quien Tiene Derecho A Pensar Lo Que Quiera Pero Yo No Creo Y La Biblia Me Respalda Que La Iglesia De Cristo Los Creyentes Los Redimidos Vamos A Estar Acá Contemporáneos Con El Anticristo Es decir Que En Esos Tres Últimos Años Que Dios Le De A Este Mundo Tres Años Y Medio La Iglesia Vaya Estar También Aquí Hasta El Final Del Reinado Del Anticristo Oiga Bien Lo Que Le Digo Hay Muchos Enseñadores Que Aseguran Que La Iglesia Va Estar Aquí Durante El Tiempo Que Reine El Anticristo Pero Que Dios La Va A Guardar Mire Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Y No Se Engañe Dice En El Versículo Tres Al Final Y Se Maravilló Toda La Tierra En Pos De La Bestia Que Quiere Decir Que Toda La Humanidad Quedó Asombrada Quedó Extasiada Toda La Humanidad Quedó Sin Habla Al Ver La Manifestación Del Anticristo Investido De Todo El Poder Y La Autoridad De Satanás Toda La Humanidad Quedó Asombrada Delante Del Anticristo Y Dice Sam Se Maravilló Toda La Tierra Lo Cual Quiere Decir Toda La Tierra Estaba Complacida Toda La Tierra Se Llenó Su Corazón De Alegría De Gozo De Esperanza En Ese Personaje Se Le Fue El Corazón Como Decimos A veces Le Robó El Corazón A La Humanidad Y Grábese Esto Dice Se Maravilló Toda La Tierra En Pos De La Bestia Se Maravilló Toda La Tierra La Bestia Esto Está Especial Hermano Hermana Dice Aquí La Palabra Del Señor En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual En Ese Versículo 3 Dice Hizo Sintiera Como Completa Que se Sintiera Como Entregada A ese Personaje Acá dice La Biblia Traducción En lenguaje Actual Dice Todo El Mundo Se Asombrará Y Creerá En El Monstruo O sea Toda La Humanidad Asombrada Con su Corazón Entregado Al Anticristo Por eso Yo les digo Hermanos Hermanas Tengan Mucho Cuidado En lo Que leen Tengan Mucho Cuidado En lo Que oyen Porque Si un Enseñador Le dice Que usted Como iglesia Va a estar Aquí Durante Todo El Tiempo Del Reinado Del Anticristo Que son Tres Años Y Medio Y Que usted Va a estar Hasta El Final Del Reinado Del Anticristo Y Si Aquí En el Versículo 3 Dice Que Toda La Humanidad Se Asombrará Y Que Creerá En el Monstruo O En el Anticristo Toda La Humanidad Entonces Si hay un Predicador Que diga Que Los Cristianos Se van a Quedar Aquí En el Tiempo Del Anticristo Y Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 3 Dice Que La Humanidad Se Asombrará Y Creerá En La Bestia Entonces Aquella Gente Que Se Quede Va A Tener Que Creer En El Anticristo Va A Tener Que Entregarse Al Anticristo Porque Así Dice La Palabra De Dios Que La Humanidad Se Asombrará Y Creerá En El Anticristo Y Yo Le Digo La Iglesia De Cristo No Va A Estar Ahí Si Alguien Quiere Estar Eso Asunto Y La Biblia Dice El Que Pide Recibe Si Usted Hermano Que Predica La Palabra De Dios Enseña Que La Iglesia Se Va A Quedar Acá Hacer Que Se Queden Aquellos Que Usted Enseña Y Si Se Quedan No Es Porque No Pudieron Irse Con El Señor A Poco Calificaban Para Irse Pero Como Creyeron En Que Se Iban A Quedar El Señor Dice Al Que Cree Todo Le Es Posible Y Se Pueden Quedar Por La Ignorancia A La Palabra De Dios Bueno Leamos El Versículo Cuatro Estamos Todavía Descubriendo Al Anticristo Quien Es El Anticristo Y Dice Y Adoraron Al Dragón Que Había Dado Autoridad A La Bestia Que Le Parece Quien Adoraron Al Dragón A Satanás Toda Toda La Humanidad Que Se Quedó Asombrada Con La Investidura De Poder De La Bestia Porque Recibió Todo El Poder De Satanás Y La Gente Asombrada Creyó En La Bestia En El Anticristo Y Terminaron Dice Dice El Verso Cuatro Y Terminaron Dice El Verso Cuatro Adorando Al Dragón O sea A Satanás Que Había Dado Autoridad A La Bestia Como Si Dijera El Anticristo Vean Cuanto Poder Tengo Miren Lo Que Puedo Hacer No Hay Nadie Como Yo Y La Gente Toda Asombrada Entregándose Al Anticristo Y De Pronto El Anticristo Ese Hombre Bestial Dice Pues Todo Esto Que Tengo No Es De Mi Esto Es Del Dragón Y Entonces Toda La Humanidad Adora Al Dragón Dice El Verso Cuatro Y Adoraron Al Dragón Que Había Dado Autoridad A La Bestia También Adoraron A La Bestia O Al Anticristo Diciendo Quien Como La Bestia Y Quien Podrá Luchar Contra Ella Queda Claro Que Los Que Estén Aquí En El Tiempo Del Reinado Del Anticristo Van A Terminar Adorándole Y El Va A Ser Que Le Adoren A Satanás También Y Como Le Digo Si Alguien Dice Que La Iglesia Va Estar Aquí En Ese Tiempo Pues Esa Iglesia No La Mía Esa Iglesia No A la Que Yo Pertenezco Esa Iglesia No La Iglesia De Cristo Va Tener Que Adorar Al Anticristo Y Va Tener Que Adorar A Satanás Aquí Está En La Palabra De Dios En El Versículo Cinco Dice También Se Le Dio Boca Que Hablaba Grandes Cosas Y Blasfemias Note Esto Cuando Dice Se Le Dio Boca Que Hablaba Grandes Cosas Y Blasfemias Lo Que Está Diciendo Dios Le Permitirá Que Se Exprese De La Peor Manera A Contra De Él De Dios De Su Gloria De Todo Lo Que Es Divino El Anticristo Se Burlará Retará Dios Dios Lo Va A Permitir Por Tres Años Y Medio Imagínense Cuando El Anticristo Rete A Dios Y Les Diga Dios No Me Hace Nada Dios No Tiene Poder Contra Mí Yo Hago Esto Y Esto Y Esto Y A Toda La Gente En El Mundo Diciéndole A Nadie De Ustedes Dios Los Puede Proteger Yo Tengo El Poder Contra Todo Y A Mi Dios No Me Puede Hacer Nada Y Que Vean Que Nada Sucede Y Que Todo Lo Que Quiere Hacer El Anticristo Sucede Pues Se Van A Dar Cuenta Entonces No Hay Dios Entonces Este Es Más Poderoso Que Dios Entonces Satanás Es Más Poderoso Que Dios Miren Algo Muy Sencillo Hace Poco Tiempo No Hace Mucho Tiempo Empezó La Adoración A La Santa Muerte Como Le Llaman No Es Más Que Un Esqueleto Le Dieron Forma A La Muerte A Un Esqueleto Y Esa Adoración A La Santa Muerte Como Le Llaman En La Ciudad De México Donde Se Conoce A La Virgen De Guadalupe Como La Madre De Los Mexicanos Como La Reina De México Como La Reina Del Cielo Apareció La La Santa Muerte Como Le Llaman Y Ya Está Tomando Un Lugar Muy Fuerte Que Si Cristo No Viene Antes Y Se Acaba Todo Esto Yo Creo Que Termina Tomando El Lugar De La Virgen De Guadalupe México La Santa Muerte Porque Hermanos Porque Estamos Viendo Las Manifestaciones De Satanás Como De Pronto Dios Permite Que Se Muevan Esos Cultos Y Que Tomen Fuerza Porque Están Poniéndose Como Algo Poderoso Y Dios Está Permitiendo Que El Mundo Se Siga Engañando De Una Forma U Otra En Fin Dice Acá Verso Cinco También Se Le Dio Boca Que Hablaba Grandes Cosas Y Blasfemias Por Supuesto En Contra De Dios Y Note Lo Que Dice Acá Y Se Le Dio Autoridad Para Actuar 42 Meses 42 Meses Equivale A Tres Años Y Medio Por Eso Le Decía Yo Que El Reinado Del Anticristo Va A Ser De Tres Años Y Medio Donde Toda La Humanidad Va Adorar A La Bestia O Al Anticristo Toda La Humanidad Toda 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 Va Adorar A Satanás Y El Anticristo Va Recibir Autoridad Sobre Sobre Toda La Humanidad Por Tres Años Y Medio En Otras Palabras Por Tres Años Y Medio Satanás A Través Del Anticristo Y Del Falso Profeta O La Segunda Bestia De La Cual Vamos A Hablar Más Adelante Satanás Estará Gobernando Completamente Este Mundo Pero Una Vez Más Le Digo De Acuerdo A La Palabra De Dios La Iglesia De Cristo Ya No Va Estar Ahí La Iglesia De Cristo Va A Ser Rescatada Va A Ser Sacada Va A Ser Arrebatada Y Precisamente En Ese Arrebatamiento De La Iglesia Ya Se Queda Manifestándose El Anticristo Satanás A Través De Ese Personaje Y Mira Lo Que Dice El Versículo 7 Ponga Mucha Atención Y Se Le Permitió Hacer Guerra Contra Los Santos Y Vencerlos No Vamos A Hablar De Eso Porque Nos Perderíamos Del Tema Otro Día Vamos Hablar De Eso Pero Vamos Hablar Del Final De Este Versículo 7 Donde Dice También Se Le Dio Autoridad Sobre Toda Tribu Pueblo Lengua Y Nación Con Esa Escritura Del Verso 7 Al Final Dígame Usted Si Si puede Estar Aquí La Iglesia Y Puede No Estar Bajo La Autoridad Del Anticristo Y De Satanás Si Aquí Está Diciendo La Sagrada Escritura También Se Le Dio Autoridad Al Anticristo También Se Le Dio Autoridad El Anticristo Es Satanás Manifestado En aquel Personaje Por lo Cual Es A Satanás A Quien Se Le Da Autoridad Sobre Toda Tribu Pueblo Lengua Y Nación En otras Palabras Se Le Va A Dar Autoridad Sobre Toda La Humanidad Y Si Se Le Va A Dar Autoridad Sobre Toda La Humanidad Es Que Va A Tener Poder Y Va A Hacer Lo Que Quiera Con Toda La Humanidad Por Eso Yo No Creo Que La Iglesia Va Estar Acá Porque Si No La Iglesia También Tendría Que Ser Sometida Por Orden Divina A Satanás Al Anticristo Y Como Le Digo Una Vez Más Tenga Mucho Cuidado Porque Hay Predicadores Que Se Bañan En Sudor Y Gritan Y Lloran Y Saltan Y Dicen Que La Iglesia Va Estar Aquí En El Tiempo Del Anticristo Y Que Va A Luchar Contra Él Y Que Va A Prevalecer Porque El Señor Le Va A Guardar En Medio De Todo Eso Perdóneme Pero La Palabra De Dios Es Clara El Anticristo Poseído Por Satanás Tendrá Control Sobre Toda Tribu Pueblo Lengua Y Nación Quiere Decir Sobre Toda La Humanidad Y Yo Le Digo La Iglesia De Cristo No Va A Estar Aquí La Iglesia De Cristo Es Rescatada Antes Cristo Dijo Allá En Juan 14 2 En La Gloria De Dios Hay Lugar Para Todos Los Que Quieran Ir Voy A Preparar Lugar Para Ustedes Porque Voy A Morir Y Si Ustedes Creen En Mi Muerte Y En Mi Resurrección La Puerta Del Reino De Los Cielos Se Les Abre Ustedes Van A Creer Ustedes Van Estar En Esta Tierra Dando El Mensaje Y Luego Vengo Por Ustedes Dice Allá En Juan 14 3 Y Si Me Fuere Y Os Preparar El Lugar Vendré Otra Vez Y Me Los Llevaré Conmigo Para Que Donde Yo Estoy Ustedes También Estén Y por Allá En Primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 16 Dice Así Y El Señor Mismo El Señor Jesús Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Y Luego Nosotros Los Que Vivimos O Los Que Estemos De Pie O Los Que Estemos Vivos Seremos Arrebatados Seremos Recogidos Seremos Tomados Con Poder Y Nos Encontraremos Con El Señor Fuera De Este Ambiente Terrenal Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Dice La Palabra De Dios En El Versículo 8 Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 8 Y La Adoraron Todos Los Moradores De La Tierra Se Refiere A La Bestia Se Refiere Al Anticristo Dice Todos Los Moradores De La Tierra Adoraron A La Bestia Si Hay Un Grupo Religioso Que Se Queda Acá Debe De Adorar A La Bestia Fíjese Bien Lo Que Le Voy A Decir Estoy Hablando Acerca De La Iglesia Que No Va Estar Ahí La Iglesia En Estos Días Está Formada En Su Gran Mayor Por Gentiles Este Este Es El Tiempo Que Dios Está Dando Para Que Los Que No Somos Judíos Entremos Al Reino De Los Cielos Por La Fe En Cristo Por Lo Tanto Solamente Habrá Un Grupo De Personas Que Estén Acá En El Tiempo Del Anticristo Las Cuales Fíjese Bien No Serán Presa Del Anticristo Es decir No Estarán Sometidos A La Autoridad Del Anticristo Hago Esta Aclaración Porque Es Un Grupo Pequeño Diríamos De Judíos La Biblia Habla De Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Judíos Doce Mil De Cada Tribu De Las Doce Tribus De Israel Y Dos Profetas Que Aparecen Como Dos Testigos Testigos De Cristo Que Dan Testimonio De Cristo Pero Solamente Ellos Con Una Misión Especial Estarán Acá Y Solamente Sobre Ellos No Tendrá Satanás Y El Anticristo Autoridad Para Someterlos Y Para Que Le Adoren Aunque Al Final Como Ya lo Leímos Allá Apocalipsis 11 7 Que Cuando Terminaron Su Misión La Bestia Los Mataría O sea Que Al Final El Anticristo Va a Tener La Autoridad Para Matarlos Pero Pero No Va a Tener Autoridad Para Someterlos Y Para Que Le Adoren Y Para Que Adoren A Satanás Hago Esa Aclaración Porque Alguien Pueda Preguntar Hermano Y Que De Unos Santos Que Habla La Palabra De Dios Que Van A Ser Vencidos Por El Anticristo Son Ellos Son 144 mil Dos Israelitas Porque 144 mil Dos Porque Son 144 Mil De Las 12 Tribus De Israel Y Dos Profetas Dos Testigos Ellos No Van A Ser Sometidos Por El Anticristo Para Adorarle A El O A La Bestia Ellos Estarán Acá Para Dar Testimonio Del Cristo Que Se Manifiesta Y Que Recoge A La Iglesia Y Que Ahora Reconocieron Los Judíos Y Como Que Ellos Están Dando Testimonio De Que Lo Que Se Hizo Con La Predicación Del Evangelio Era Lo Correcto Y Atormentándolos De Cierta Manera Porque No Quisieron Recibir En Este Tiempo Que Estamos La Palabra De Dios Pero Otro Día Vamos A Hablar Acerca De Ella Solamente Quiero Leer Aquí En Este Último Versículo Versículo 8 Y La Adoraron Todos Los Moradores De La Tierra Cuyos Nombres No Estaban Escritos En El Libro De La Vida Del Cordero Aquí Queda Muy Claro Los Que Van A Estar De Los Gentiles De Los Que No Somos Judíos Los Que Van A Estar Para El Tiempo Del Reinado Del Anticristo Van Estar Acá Porque Sus Nombres No Estaban Inscritos En El Libro De La Vida La Biblia Enseña Que Cuando Nosotros Creemos En Cristo Jesús Nacemos De Nuevo Nacemos De Nuevo Y Nuestros Nombres Son Inscritos En El Libro De La Vida Como Que Nacemos Como Hijos De Dios Y Somos Registrados En Gloria Y Así Nos Distinguimos Como Pueblo De Dios Los Que No Creen En Cristo Los Incrédulos Y Los Que Han Creído Pero No Hacen La Voluntad De Dios Si No Hacen Lo Que Les Da Su Gana Van Estar Con El Anticristo En Aquel Tiempo Porque Aunque En Un Momento Dado Sus Nombres Se Hayan Inscrito En El Libro De La Vida Porque Creyeron No Fueron Fieles Y Decidieron Vivir Una Vida Desordenada En Esta Tierra Y Por Eso Van Estar Con El Anticristo Entonces Queda Claro Verso 8 Y La Adoraron Todos Los Moradores De La Tierra Porque Todos Los Que Estaban Morando En La Tierra Refiriéndose A Los Gentiles No Tomando En Cuenta A Los 144 Mil Y Los Dos Testigos Y La Adoraron Todos Los Moradores De La Tierra Cuyos Nombres No Estaban Inscritos En El Libro De La Vida Del Cordero Y Termina Diciendo En El Versículo Nueve Si Alguno Tiene Oídos Oiga Como Diciendo Si Alguno Quiere Entender Entienda Si Alguno No Quiere Poner Atención Haga Lo Que Le Da Su Gana Dios Es Dios Y Dios Llevará A Cabo Su Plan Lo Creamos O No Nos Importe O No Hermanos Esto Está Tan Interesante Que Déjenme Decirle No Me Alcanzó El Tiempo Para Hablarle De La Segunda Bestia Que Era Nuestro Objetivo Le Iba Hablar Del Falso Profeta Por Eso A Los Que Me Pueden Ver Les Puse Una Imagen De Alguien Con Apariencia Religiosa Pero De Negro Que Está De Cierta Manera Dando A Conocer Que Es Un Engaño No Alcancé A Entrar Al Tema Y Se Nos Fue La Hora Espero Que Nos Hayamos Informado Más Acerca Del Anticristo Y Del Ambiente Que Se Vivirá Cuando Él Se Manifieste Y Yo Creo Que Con Este Tema Nos Hemos Dado Cuenta Más A Fondo Que Debemos Prepararnos Que Debemos Alertarnos Que No Debemos Confiarnos Que Debemos Consagrarnos A Dios Porque Usted Y Yo Mi Hermano Usted Y Yo Mi Amigo Que Usted Me Está Mirando Y Que Apenas Está Comenzando A Oír De Las Cosas De Dios Usted Y Yo Tenemos Que Irnos De Acá Cristo Prometió Regresar Pero Para Poder Irnos Con El Señor Debemos De Arrepentirnos Debemos De Consagrarnos Y Debemos Buscar Una Vida Lo Más Posible Lo Más Que Se Pueda A A Dios A Y Me Voy a Detener E Do ¿Sí Pepsis 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 Pepsis